¿Quieres ver el tutorial del cubo que tengo en pantalla, el Random Cube? Ya ustedes saben, suscríbete, vamos por la intro y comenzamos Bienvenidos a un nuevo video de este Club Cubano de Cubano de Cubano, yo soy Elcarra y hoy les traigo el tutorial del Random Cube y no debería ser la sorpresa que el Random Cube no se arma, ok? Es simplemente un cubo de coleccionismo y no sé por qué razón estás buscando un tutorial o estás viendo un tutorial de un cubo que no se arma porque esto es un cubo de puro coleccionismo, creación propia el concepto, por cierto y lo que se hace es desarmarlo completo, armarlo piezas random, por eso es un nombre y es un cubo que es imposible de armar, ok? Porque lógicamente está armado sin ninguna lógica detrás, así que no se arma Muchas gracias, gracias por ver este video, si llega hasta verlo completo suscríbete, déjame un comentario, ¿qué te parece este tipo de cubo? Un saludazo y nos vemos